¿Quién hizo esto? Digo, son este tipo de cuestiones... ¿Usted cree que fue adrede? Vamos a ver qué informe presente y tomaremos las medidas del caso. Además, yo la tengo, Laura está a 10 metros mío y saben que en el canal pueden decir lo que quieran, que es totalmente abierto y que nunca a nadie le va a marcar tendencia ni editorial ni nada. Así que estoy muy tranquilo con el tema.